Muchos de ustedes se han preguntado que si por qué no he hecho vlog, realmente he estado bien bien ocupado amigos porque realmente tengo muchísimo trabajo y solamente quería decirle a todos ustedes de que regreso pronto haciendo más vlogs en este canal empezando el primero de enero, el 2019. Voy a tratar de subir vlogs casi todos los días de todo lo que estamos haciendo aquí en este lugar. Bueno, yo vivo en Florida, entonces les voy a estar mostrando los lugares donde yo ando, que es lo que hay aquí para visitar aquí en Florida. Vamos a hacer algo diferente en este canal, ya que he estado bien bien ausente poniendo videos porque he estado metiéndole más contenido a mis otros canales que es el canal más grande de Victor Carabino. Si no lo han checado, chequenlo, el link está en la descripción de abajo porque ahí estoy poniendo cuando estoy haciendo vlogs, todos los materiales que estoy haciendo, estoy haciendo video en producción. Entonces ahí pongo todo lo que son los ejemplos, promos y todo eso amigos. Así que si quieres estar atento de todo lo que estoy haciendo sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, ahí estoy todos los días para que vean todo lo que estamos haciendo con Instagram Stories todo lo que estamos poniendo ahí en esas plataformas. Y también estoy enfadándolo en YouTube, hablando de chisme, hablando de todo lo que estamos pasando todo lo que está pasando con las celebridades y todo eso amigos. Así que vamos a estar pendientes y regresamos hasta el primero de enero. Aquí estoy ahorita en la casa cocinando algo, pero solamente quería saludarles y nos vemos pronto el primero de enero con otro nuevo vlog. Nueva temporada y vamos a hacer cosas diferentes para mostrarles lo que hay y la naturaleza que hay aquí en Florida. Yo vivo en Spring Hill, Florida, así que vamos a estar haciendo viajes, vamos a estar haciendo en familia, saliendo los fines de semana. Entonces vamos a estar documentando y blogueando todo lo que hay aquí. Voy a tratar también de visitar a los restaurantes que están por aquí, los Mexican Restaurants también, a los restaurantes mexicanos. Yo soy mexicano, entonces voy a estar probando la comida mexicana y darle también mis cinco mejores restaurantes que ustedes pueden visitar aquí en Spring Hill, Florida. Y también buscando otros lugares más. Así amigos, que no se me vayan. Regresamos pronto el primero de enero del 2019 con nuevos vlogs, nueva temporada y muchas cosas que van a pasar por aquí. De todos modos, disculpen, de todos modos, chequen mis otros canales, Víctor Caraveo, Farándola on YouTube y Caraveo Show porque estoy poniendo también videos poco a poquito para todos ustedes. All right guys, I'll see you next year, 2019, January 1st. It's gonna be my first vlog, new season, because I will be, I mean, I'm very busy doing more work, more videos for my other channel, but I will be back with more content, more videos. I live in Spring Hill, Florida, so I will be uploading videos and vlogs about this place to show you around to see what's going on in here. So I'll see you next year for new vlogs, new content here in this channel. See you soon, guys. I'm a little sick from my throat, but anyway. Nos vemos pronto en español, bilingüe, bilingual channels, guys. See you soon. Como siempre, Víctor Caraveo. See ya, guys.